El autor es un hombre que escribe, que no tiene inspiración y habla un poco de las miserias humanas, de hasta dónde somos capaces de llegar para conseguir nuestro objetivo, de eso va el autor. Es un personaje muy atrevido, es una mujer muy valiente, que por amor es capaz de hacer cualquier cosa, y lo hace, tenéis que ver la película porque es muy interesante, de verdad que os la recomiendo. Con la ilusión de una niña pequeña, la verdad, de una niña chica, como dirían en mi tierra, es mi primera vez y estar nominada a todos los premios que han salido hasta ahora, pues la verdad es maravilloso, estoy muy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.